Porque la gente está preocupada por el billete, como es obvio, pero ¿cuándo voy a poder volver a ir a misa? Todas las mametas dicen yo quiero ir a misa, la gente evangélica quiere otra vez a su oficio religioso, pero por supuesto los chambas dicen yo quiero chambear, pero si no voy a tener que taxear, voy a tener que mototaxear. Nosotros estamos en el corazón y en el bobo y en el, por supuesto, en el bolsillo de la gente y también en la pancita. Por eso es que tenemos los mercados con Marcial Vilela, por eso hoy día tenemos un especial de la Pachamanca y nosotros le damos a dar a ustedes la mejor información para que ustedes mismos forjen su opinión. El presidente de la República el día de ayer en su conferencia de Ló Martincito salió y dijo yo adelanto las elecciones y volvió a dar un giro de timón, volvió a cambiar la agenda y le dice a la gente no se preocupen por la pandemia, la pandemia está horrible, esa es la realidad, la gente se ha seguido infectando, si el mes pasado han habido cerca de 26 mil muertos en el Sistema Nacional de Defunciones, este mes con la apertura que hay, hay muchísimos más contagios, muchísisísimos más contagios, es absolutamente falso que tengamos, si Marisol me ayuda, 312 mil infectados, o sea, cuando menos debemos estar en el triple, yo creo que ya debe haber pasado el millón de contagiados y para que haya efecto rebaño y meseta, es decir, que se hayan contagiado tantos que los que dejan de tener la enfermedad y son dados de alta ya no pueden seguir reproduciéndola, yo creo que eso se va a dar seguramente a finales del próximo mes, es decir, todo este mes los contagiados van a ser muchísimos y obviamente un pequeño porcentaje de contagiados, como ustedes saben, termina siendo sintomáticos, terminan sintiéndose mal, con un dolor de cabeza muy grande, un dolor de espalda muy grande, con calofríos y con esta gripe horrible que es la del SARS-CoV-2 y por supuesto van a haber más muertos. Lo que el gobierno soslaya, lo que sí es verdad y ahí sí toditos nos damos cuenta, es en el tema de la carestía, la cantidad de ambulantes que están saliendo, no solamente a la victoria en donde Forsyth vive en Vizcarralandia, no es cierto, sino en San Juan del Urigancho, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, estamos hablando de que en mi Perú, en Ventanilla, en Comas, hay cualquier cantidad de ambulantes, y en San Borja hay ambulantes, y van a haber ambulantes en Miraflor y en San Isidro porque la gente sale a trabajar, el peruano es chamba, el peruano es chamba, pero si tú no tienes chamba en donde tenías, valga la redundancia, tienes que buscártela o rebuscártela, por eso estamos acá, el noticiero del PBO dice la verdad, informa la realidad, ustedes son nuestros mejores reporteros, por eso siempre les digo que al más 511-644-9550 envíen sus videos de denuncia, si hay algún delito, algo que puede devenir en delito, si usted está en el extranjero cuénteme cómo le va, y por supuesto, si usted está afuera, le va a ir probablemente mejor desde el punto de vista sanitario en Europa, en donde está mucho más avanzada la situación, en Italia, en Francia, en Alemania, pero por dar un ejemplo, le comentaba a Yudicita, en Inglaterra todos los pubs y bares los han vuelto a cerrar, en las últimas horas me están diciendo exactamente lo mismo, está pasando en gran cantidad de distritos de Nueva York, Nueva York es inmenso, es un estado-país, como Estados Unidos, los estados son países, en California han cerrado los bares y los restaurantes, no abre un solo gimnasio en todo Nueva York, en todo Los Ángeles, están cerrados los gimnasios, y hoy día vamos a seguir conversando con el tirillo con respecto a lo del fútbol peruano, el fútbol peruano es el deporte que quieren que sea un show, y no le quieren hacer la segunda ronda de pruebas a los jugadores moleculares, y le tienen que hacer a los jugadores y a sus familias, porque el jugador podrá cuidarse, pero el jugador es un chico normalmente de 18, 19, 20 años que vive en familia, y cuando llega a su casa está con el hermano que ha salido a la calle y que le ha dado coronavirus, y el problema no va a ser Evo, el hermano, que de repente termina siendo asintomático, es la abuelita o el papá, porque esta es una enfermedad que se carcome a toda la familia, y nosotros cuando decimos eso no es porque a mí no me gusta el fútbol, pues, hay que estar loco, no es que a mí no me gusta el chifa cuando digo no es conveniente irte un chifa sin tapabocas, porque cuando abres la boca para comer el guantán puedes contagiar al costado, y no es porque yo tenga algo ni contra el chifa ni contra el guantán, entonces estamos preocupados y nos estamos ocupando de dar soluciones y sugerencias, el tema del oxígeno es real, el tema de las cámaras es reales, hoy día voy a desarrollar una investigación, pero les voy contando, me ha venido un cuadrito, que es un insulto, pero lo tengo que confirmar, como les comentaba ayer en Combaters, que habrían firmado ya el convenio entre clínicas y el Estado, la primera armada de colaboraciones para que la gente del CIS vaya a diversas clínicas, ¿saben cuánta gente está involucrada en el paquete de ayuda ya presupuestado? ¿Tienen una idea de cuántas personas del CIS podrían ir supuestamente desde hoy a las clínicas? ¿Tienen una idea? 55 personas, 55 personas, y para eso han hecho un show, entonces esas cosas se les tiene que informar, pero claro, el presidente ha convocado elecciones, ha hecho un giro de timón, ahora todos los que son presidenciables van a comenzar a ver eso, en el Congreso van a comenzar a ver eso, y por supuesto los partidos políticos se van a preocupar de conseguir cuadros para llegar al poder, porque todos quieren ser presidentes y todos quieren ser congresistas, yo me rayo, todo el mundo a la peste del Congreso, todo el mundo dice que los congresistas somos tal por cual, pero todo el mundo quiere ser congresista, y ahora ese giro de timón hace que la gente voltee y no vea la realidad, la desgracia de la pandemia y la desgracia del bolsillo, si acá en Lima le estamos pasando mal, ya se imaginarán cómo la va a pasar en provincia, molemos el horizonte informativo, porque Judicita, como Isam Mori, está moviendo su pesito, está moviendo su rodillita, y me quiere decir a Pura de San Vito que faltan los titulares, a ver, ¿qué dice la razón? ¿Aprueban congelamiento de deudas? Vamos a ver, todavía la Comisión de Economía aprobó el dictamen, falta que lo aprueben en el Pleno del Congreso, eso es fusilar el sistema de pagos de las tarjetas de crédito, y mañana van a ser los carros y los créditos vehiculares, tú le dejas de pagar al banco y el banco le deja pagar a los agorristas, es decir, tú le dejas el 20% del barrio, le deja de pagar el pan al panadero, y no va a tener con qué pagar la luz ni a los panaderos, y pasado mañana no va a haber pan para nadie, pero por supuesto, los que dejan de pagar el pan, dicen no tengo para comer, y si los demás... Bueno, eso lo vamos a conversar seguramente, las siete personas, siete peruanos, siete seres humanos, que han caído en el helicóptero de la FAP, han pasado a mejor vida, y una vez más mueren en el cumplimiento de su deber, gente de las Fuerzas Armadas, nuestra solidaridad y nuestro abrazo a toda la familia de la FAP, pero especialmente a la familia de esas siete peruanos que han muerto. Volvemos con la otra portada, Marisolcita, tírame un centro, ya viene la Yudi, que ha venido especialmente elegante, dicho sea de paso, cálculos truchos, denuncia que el gobierno mezcla resultados de pruebas rápidas con moleculares, y además cada día hace menos y menos y menos, y este sádico en algún momento va a tener que ser procesado por genocidio, porque si hay alguien que sabe la verdad es él, porque Zamora no solamente la oculta, la tergiversa, y sale a burlarse, en algún momento se va a dar el paralelo de información, inauguraba supuestamente esto, y en la calle había tal cosa, decía tal cosa y era mentira, y la gente le va a pasar la factura de la historia, y va a ser juzgado este, y toda esta cúpula de matux que hay ahí, en prospectiva y en foro salud, porque matar a Drede es delito, y vamos a ver si se le enjuicia por eso, porque lo que están haciendo es cruel, cruel, mandar a la gente al matadero, porque saben que a la hora y a la hora, todos los infectados, la cola es cada vez más grande, nosotros estamos a muy escasas cuadras del policlínico Angamos, y cuando yo vengo paso y miro, y miro, y miro, y cada vez la cola es más larga, y la cola llega hasta el zanjón, y estamos muy cerca de la clínica Delgado, y no hay un solo pobre en la puerta de la clínica Delgado, pero si hay mucha gente pobre, que está desesperada, hay gente que está sentada en el intemperie en Angamos, sentado ya en su sillita de plástico, y otros están haciendo esperar en el taxi a la gente, con su baloncito de oxígeno, viendo qué pasa, si tienen un espacio en el policlínico Angamos, así que Diosito les va a pasar la factura a estos miserables, veamos otra portada más, volemos, en solo 10 minutos aprueban dictamen para pago de deudas, pero que se queja el comercio, este congreso es el hijo de Martín Vizcarra Correjo, es el hijo de Salvador del Solar, es el hijo del grupo del comercio, del grupo La República, del grupo RPP, que aplaudían como focas, como geishas, como que guardas el cierre del congreso obstruccionista, y eso es lo que pidieron, por eso este congreso está repleto de populistas que no saben dónde están parados, ¿no es cierto? Y ahora lo único que falta es que pidan más, y más, ahí está la señora Martens, la de ideología de género, ahí está el ministro Alfaro, ahí está Fort Pablo, ¿no es cierto? Que hablan ahora de reforma universitaria, salvo Wexler, los demás abanderados de ideología de género, abanderados de ideología de género, con huelgas, con profesores mal pagados, con una infraestructura destrozada, ¿dónde están los colegios que prometió Vizcarra? ¿dónde están los 80 hospitales? Mil colegios prometió, mentira, esa mentira la aplaudió el comercio, entonces, ¿de qué se quejan ahora? Que están al borde de la quiebra, porque la gente ya no lee el comercio, la gente ya lo lee Perú 21, la gente no compra los periódicos de la familia Miro Quesada, porque entre ellos hay un delincuente que se llama José Graña, que se echó al gobierno de Toledo, al de Ollantumala, al de Nadín, al de PPK, y ahora este, porque no quiere que lo metan preso, y ha entregado su línea editorial, y la gente no compra, ese periódico se amarilla, por eso ese color amarillito, no es un efecto óptico, pero que me vengan a decir ahora, que se escarapelen, porque hay populistas en el Congreso, mañana van a aprobar, muy sencillo, que se revise la ley de comunicaciones, los oligopolios en comunicaciones, ¿no se han dado cuenta que el gobierno ya le puso tilde esa norma? Y van a fusilar al grupo RPP, porque tiene muchas radios, y van a fusilar al comercio, porque tiene muchos periódicos, y van a querer hacer tristes y media, y van a salir esos dictámenes en 10 minutos, a ver, cuando entre un gobierno comunista, los quiero ver qué van a hacer, cuando digan, el que tiene más de dos casas, ya es un plutócrata de las casas, y te quiten tu casa, como en Venezuela, en 10 minutos, ahí quiero ver qué van a hacer estos sabios, sigamos con la otra portada, que yo incita, ya me está levantando el ojo, tranquila yo incita, la ultimita portada, la penultimita, ¿qué cosa dice el peruano? elecciones serán el 11 de abril del 2020, y que no me digan que aplauden, que Vizcarra convoque elecciones, ¿qué elecciones? porque Maduro y Chávez, también convocaban elecciones, por si acaso, ¿qué elecciones? ¿con qué voto electrónico? ya no hay primarias, y debería, creo yo, haber voto, este, facultativo, porque van a obligar a la gente, a ir a votar, con el hígado en la mano, ¿no es cierto? con el corazón en la otra, y van a ver lo que va a pasar. Si te gustó este video, ya sabes, dale like, y únete a nuestra inmensa comunidad, en el PBO Digital, de nuestro Facebook, mueve la campanita, suscríbete, en la página del PBO Digital, de YouTube, y por supuesto, comenta y comparte, en nuestro, arroba PBO Digital, salvia Twitter, con Centenario, ahora comprar tu lote, en el sur chico, es facilote, ya lanzamos, nuestro nuevo proyecto, de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro, 50.5 de la Panamericana Sur, compra tu lote, sin inicial, y hasta 12 meses, sin intereses, solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz, y listo, sin evaluación crediticia, y hasta 15 años, para pagar, para mayor información, contáctanos al 01616 9009, o visita www.terreno.pe, Centenario, más de 90 años, haciendo propietarios, más fácil.